Es que eres lo mejor que me ha pasado Y que el tiempo se va volando cada que estoy junto a ti Exitoso debut con su álbum Con la Frente en Alto Escápate, te doy dos minutos, aquí estoy afuera Voy a llevarte al cielo y si quieres conmigo te quedas Más de 20 millones de reproducciones en Youtube Mi niña traviesa, tú eres mi princesa Mi hermosa sonrisa, mirada coqueta Ganador del Latin Billboard como artista del año debut Me trajiste con tus besos todo lo que había soñado Luis Coronel Es lo mejor que me ha pasado Y nosotros continuamos acá en Pop Music TV Y hoy tenemos ahora sí que un invitado de lujo Hoy nos acompaña, nada más y nada menos, que Luis Coronel No, muchísimas gracias, muchas gracias, ¿cómo está? A ver, yo muy contento por recibirte y que nos des este ratito de entrevista Primero que nada quiero que le des un saludo a la cámara Y le cantes un pedacito de esa rola que vuelve loca más de una niña, ¿no? Salto a las fans Mi niña traviesa, tú eres mi princesa De hermosa sonrisa, mirada coqueta Ya saben con quién estamos hablando Nada más y nada menos que con Luis Coronel Y para empezar la entrevista Queremos ahora sí que preguntarte Porque leímos toda la reseña Y del boxeo Como que saltaste al mundo del canto A ver, cuéntanos esa historia Así es, pues es una historia que hoy vino Me quedé vivir en un gimnasio por seis meses Me gustó mucho lo del boxeo Pues estando en un gimnasio, ¿cómo no vas a boxear? Y pues de un día para el otro Nos metimos a la música Grabamos un video casero Cantándole yo a mi exnovia Y surgió todo lo de la música ¿Te preguntaste, en el mundo del boxeo Como que sí peleaste en algún momento? ¿Llegaste a pelear así, seriamente? Sí, claro que sí No eran peleas profesionales No había nada de cámaras Ni nada que estuvieran grabando ¿Y qué tal? Salía como noqueado Ahora sí, o Luis Coronel salía bien No, pues yo salía bien Tengo récord limpio Récord limpio A ver, tienes un cuadro Ya vi cómo se ve No, no, cuidado, cuidado Tranquilo, tranquilo, tranquilo No vaya a ser que de verdad me dé uno Y me noquee aquí en cámara Y a ver, y esa rola que le cantaste a tu exnovia ¿Recuerdas cuál era? La de mi niña traviesa Ah, esa misma, la de mi niña traviesa Esa misma, así es La misma canción Con esa inicié ¿Y quién te vio? Como que dijo ahora sí Y lo montaste en las redes sociales Y alguien te vio y te dijo Oye, pero este ahora sí que canta bien No, pues este Subía más videos La compañía, la disquera Empire Productions Me mandó un mensaje La solicitud Este, nos ponimos en comunicación Y pues gracias a Dios firmamos contrato Empezamos a trabajar con Del Records Y así iniciamos la carrera ¿Qué significa dentro de tu carrera musical? Por ejemplo, tu abuelito Lo que significa para mí en la carrera musical Mi abuelito significa mucho Porque mi abuelito siempre me enseñó Siempre me mantuvo ahí desde Canta esta canción, toca esto así en la guitarra Y pues él siempre me fue dando enseñanzas Y él siempre cantaba cuando estaba borracho Cuando estaba alegre Cuando estaba contento Me recuerdo mucho de él ¿Y recuerdas alguna rola que hicieras? Ah, esta sí la cantaba mi abuelo Qué bonita paloma azul Que con sus alas Transitan por donde quiera Por el balcón A quedarte en la calle Y a la imperdida Vendiendo tu vida Ahora sí que luego cuando ya tú dijiste Este sí es el día de presentarme en serio A un de todos los fanáticos ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue ese día? ¿Lo recuerdas? Sí lo recuerdo Fue la primera grande presentación Que tuvimos en frente a 20 mil personas Estuvimos con la banda El Recodo Gerardo Ortiz Los recoditos Y fue una experiencia muy bonita Y no pude yo creer Que ahí estaba en frente a tantas personas Dando mi música ¿Cómo le haces al momento de escribir? ¿Estás escribiendo? ¿Quieres prepararte para escribir? ¿O recibes ya las rolas escritas? ¿Y vas a interpretar solamente? Estoy queriendo meterme más En lo que es composición Me gusta mucho Cuando estoy en casa Agarro la guitarra Cierro mi puerta Y me pongo Nomás a pensar historias Que yo he vivido Relaciones cuales he pasado Y me pongo a escribir canciones ¿Le ha roto el corazón A alguna chica A Luis Coronel? Digo la de mi niña traviesa Como que pareciera ¿No? Sí la verdad que Podría decir que me dejó destrozado Y lamentablemente ya no la tengo Pero pues son cosas que pasan Y tenemos que Seguir echándole ganas ¿Será que hay alguna chava Que quiera consolar a Luis Coronel? No, no Pues no sé Usted dirá Nosotros queremos preguntarte ¿Algún cantante que sea tu favorito? Que ahora sí que diga Siempre en el Reproducción MP3 No puede faltar ese cantante Un cantante que sea mi favorito Es Gerardo Ortiz Siempre ha sido mi ídolo Desde que tuve los 14 años Empecé a escuchar su música Y me fui inspirando un poquito en él Y una rola de Gerardo Ortiz Que te sepas ¿Recuerdas alguna? ¿Quién se anima? Dijo mi compadre Cuando me empiesto No hay como pararle En las barajas Las pláticas largas Gente muy fina Buenas amistades Se anima A ver y a Luis Coronel Aparte de su música Como la interpreta ¿Hay alguna otra tendencia? Digo yo no Te gusta el rock La salsa ¿Qué sueles escuchar aparte de...? Me gusta mucho el reggaetón La música de Champoll ¿En serio? Ah que bueno Mira Es una buena tendencia En algún momento has dicho Ay si yo me aviento con Champoll A ver que se nos sale No pues si tuviéramos la oportunidad No si lo haríamos Claro que sí Claro que sí Abiertos para lo que sea ¿Y te sabes alguna rola de ellos? ¿Y te sabes alguna rola de ellos? Ahora sí espérate Yo estoy nominado Lo que sí me impactó verdaderamente Era el premios Billboard Esa nominación Ese premio que ganamos Fue impresionante Este es artista Del año debut Y contentísimo Y agradecido por haber tenido ese premio Porque no cada artista En un año Entre solo un año Logra llegar a este lugar Estar en premios Billboard Y nos lo llevamos ¿Y qué tal ese día de la presentación De los premios? Me imagino que la adrenalina Sí Difícil Ansioso Y pues feliz Contento Y triste Y yo me imagino Ahora sí que Luis Coronel Eso no nos puedes decir Que no Que a través de las redes sociales Las fanáticas Como que siempre Te andan diciendo Ay pero Luis Pero hola Pero ¿Cómo estás? No sí Las fanáticas son muy aventadas Siempre queriendo mandar mensajes Unos me dicen mi amor Unos me dicen mi flaco Muchos nombres que me nombran Las fanáticas siempre están atentas En las redes sociales Por eso yo siempre me quedo Atento en las redes sociales Al igual contestándoles A todas las fans Que yo pueda Para que ellas vean Que también un artista Cree mucho en ellos Y también las quiere Al igual como ellas quieren A uno Bueno y la que no le responde A Luis Coronel Ahora sí que mi Twitter es Arroba Frank Ustedes me dicen así Yo de repente Todo queda entre familia Así es así es Que nos siguen Entre las redes sociales Que no En las redes sociales Donde todo está pasando ahorita Luis Coronel Music En Facebook Instagram y Youtube LuisCoronel281 Por Twitter Un mensaje para esos Para que se permitan soñar Para que Para que vean que sí se puede Ahora sí que Que los sueños se pueden alcanzar Claro que sí Para todos esos Que están tratando De salir adelante Se vale soñar Y se vale cumplir sueños Al igual Este Van a haber puertas Que se les van a cerrar Van a haber puertas Que se les van a abrir Van a haber muchas oportunidades Y que tomen la ventaja De las más oportunidades Que puedan Y que le sigan echando ganas Que pase lo que pase Siempre con la frente en alto Ahí está Y ahora sí regálale Un pedacito de esa rola Mi niña traviesa Que si yo cantara Como Luis también Se las cantara Pero no canto Ni en la ducha Mi niña traviesa Tú eres mi princesa De hermosa sonrisa Mirada coqueta Chiquititas A todas Bueno y nosotros ya con esto Llegamos al final De nuestra entrevista Gracias por habernos acompañado Gracias a ti Luis Por toda tu buena vibra Y por su tiempo Muchas gracias por la oportunidad De esta entrevista